Hace tres días conocí a María En un segundo yo le di mi vida Y ella también El primer día le dije mentira Me ahogaba el tiempo y yo me arrepentía Le pedí perdón Pero al segundo ya estábamos juntos No sé ni cómo llegamos al punto De amarnos tanto Y el tercer día yo aún no dormía Mi madrugada y María se iba No sé si era el fin Después de un rato escuché algo en el patio Era un muchacho que estaba asustado Mi amigo José Me abrazó fuerte y quería disculparse Y no sabía ni cómo explicarme Lo que hizo recién Me confesó que asesinó a una chica Me dio su bolso y vi que era María La policía entró Lo golpearon, después lo llevaron Me quedé solo y su bolso sangrando Y ahí lo entendí Que hace tres días yo tenía una vida Que era feliz porque estaba María Y ahora ya no está Y el cuarto día decidí buscarla Y aunque esté muerta yo voy a encontrarla Si muerto estoy yo Si muerto estoy yo Hace tres días conocí a María Y ahora ya no está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video